¿Polo de Ralph Lauren? Si 35 soles ¿Me compro 6? ¿Cómo que te vas a comprar 6? ¡Hombro y tanto! ¡Me compro 6! 6 polos de Ralph Lauren a 35 soles ¡Tremendo! Supuestamente según Dani en Europa salen un montón de euros Como dijo que esta salía a 130 euros Mira lo que es esta campera Una facha tiro nada Si viene un loco re fachero soy yo boludo Hola a todos mi nombre es Hugo Sosa Esto es Cupia y en el video de hoy amigos Vamos a salir de compras Vamos a salir a gastar plata Miren ya cuántas veces me vino con esta campera La usé de este lado la usé de este otro ya No la puedo usar más siempre con la misma zapatilla Siempre con la misma ropa Hoy vamos a comprar muchas cosas Acá en Perú vamos a gastar buenos buenos soles Acompáñame vamos a gastar plata Bueno tranquilo bueno tranquilo amigo Que después no llegas a fin de mes andas llorando Pero hoy no pensemos en eso Hoy solamente vamos a salir a hacer volar Los billetes por la ciudad En búsqueda de todo lo que necesitamos Los rincones de Gamarra Las esquinas de Parque Kennedy Suscríbete y activa la campanita ¡Bueno! ¡Seguro viando! Vos que sos un hombre con mucho swag Flow, flow Flow amigo, amigo, amigo ¿Qué podemos gastar plata? ¿Qué es lo que conviene comprar? A ver, viendo tus outfits O sea pura ropa Vamos a ver pura ropa Sí, vamos a ver pura ropa Pero así de primera yo creo que te hace falta Un pantalón largo Una camisa Para ir más elegante O un polo Podría estar bien Y también yo que... Un gorro Un gorro podría hacerte Un poco de flow Un poco de flow Un gorro sé Una campera Una campera Una buena campera Y necesito un casco para la bici también Eso no sé si que le hacía como la ropa Sí, porque si no te van a multar, eh Sí, porque en cualquier momento va a ser una multa Te van a multar Como primera opción vamos a ir a TopiTop Que nos quedaba súper cerca No pagaron la publicidad Así que si quieren no vayan Con camarógrafo de lujo hoy Trap Life, gracias Tropic Flow, ya lo tienes 35 soles No es barata 10 euros No es barata Es más barata A ver Te vas a probar la campera Este color Lo llevaba mucho Porque en el colegio me obligaban a usarlo Pero siempre me quedó bien igual Y es reversible creo O no No es para mi No es tu talla, boludo Ahora es el problema de las mangas Todas las mangas te van cortitas No sé, eh No te queda ese color, eh No, no te queda ese color Amigo, negro Negro, negro Tiene que ser negro, amigo Una L, boludo ¿Cuánto vale? A ver, piensa que en Lima no hace mucho frío Está buenísimo, ¿no? Sí Falta la moto Ese es el flow bacano que yo te quiero dar Con la chaquetita tienes mi flow bacano, mire Esto es flow bacano No, pará No, no, no Con ese gorro no, amigo Es sagrado Es sagrado Te podemos hacer 10% de descuento, nada más Bueno, genial, lo tomo Regateando Tremendo ¿Me pruebas otro color? No, no, eso está bien Me gusta Es simple Es para siempre ¿Podemos ver otro color? Es el mismo A ver, ¿no? 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 A ver, yo creo que sí Madre de mía Hay que censurar ¿Este? ¿Este? Che, no, nunca Me gusta más este, inclusive, ¿no? ¿Sí? Bueno, gente Me compré un pantalón ¿Por qué? No iba a comprar nada Estaba todo medio caro, ¿no, Dani? A ver, yo creo que sí Que te he dicho Que si hubiéramos ido a otras franquicias A lo mejor hubiera sido más barato Bueno, según Dani Era muy caro, muy caro Te lo pongo en los comentarios Yo ya estaba a punto de irme sin comprar Pero el señor me dijo 10% de descuento Y medio que nos hizo un 20 Lo pagué, 80 98 Lo pagué el pantalón Estaba en 119 Bueno, no hizo un descuento Lo único malo del descuento Es que tenías que validar tu correo electrónico Y te tomó un rato ¿A Dani le molestó la espera? Hombre, sí, a mí me molestó la espera Porque, coño, quiero un pantalón No quiero que me saques el correo No quiero que me mandes un código No, no sé cuánto me dieron Te dan el correo electrónico por un 10% Ahora me van a spamear Maldito Stop Itop Stop Itop Te van a enviar ofertas ¿Por qué estamos haciendo todas tiendas cerca en principio? Vamos a ir a otro lugar en el video Pero ahora porque estoy urgido Hoy tengo un evento Necesito usar una ropa distinta Ya la que los dos outfits que tenía Ya lo sé Necesito un tercero O sea, ya Fluo bacano, digo Fluo bacano, digo Claro, necesito un tercero Porque ya la gente me vio con las dos ropas que tengo Ahora tengo que tener una tercera Gente hermosa y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán en otras redes sociales Y donde pueden seguir mis aventuras Por todo el mundo en tiempo real Para saber donde estoy Donde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo todos los mensajes que me llegan Así que si tenés una propuesta Esa es la red social Apóyame y seguime en ese lugar Que QPA te lo agradecerá enormemente Hugo QPA en Instagram ¿Qué dices pa? ¿Encontraste algo? No, no sé Me queda muy pastrulo ¿Cómo? ¿Qué es eso de pastrulo? Sabes lo que es pastrulo ¿Qué son los precios? ¿Cómo son? Ese está un poco mejor Ese te queda bien Negro, te lo dije Pero igual No está buenísima O sea Está buena porque es abrigada Es cómoda Pero sale cara Son 200 soles Mira cuánto tiene el precio Pero está medio entre casa Eso sí Esto es más rollo casual Cómprate las dos Eso es flow bacano Amigo De verdad te queda muy bien Pero sale 350 soles Casi que sale 100 dólares Sí, sí No, pero Vale que me quede bien Porque son 100 de la lucha Ah, re facha amigo A ver A ver A ver Tengo el outfit perfecto para ti Bueno, ese es el outfit más lindo Y con los colores más alegres De la campeona Ya lo tienes Dilo, dilo ¿Caro? Caro Muy caro 100 soles Es una camiseta Pero esto ¿qué es? No, para un poco Solo porque tienes letras chinas No, no Una eternidad más tarde Que compré varias cosas Y no son pocas Miren Esto por ejemplo Me lo compré hace unos días Es un cosito que Te ilumina la mano No es para una fiesta rave Si podés ir a una fiesta rave Igual con esto Pero en realidad Es para la bicicleta Ahora cuando andás en bicicleta en Lima Tenés que llevar casco Y hacerte ver También tenés que ponerle luces A la bicicleta Así que también me compré estos Que te los exigen Y normalmente Se ponen chalecos Los chicos Pero yo ahora se los voy a poner a la bici O me los voy a poner En las piernas O algo Y brilla en la oscuridad Bueno Compramos este jean Entonces lo vieron Compramos la campera Que me queda fantabulosa Miren Se la voy a mostrar de nuevo Porque Mirá lo que es esta campera Una facha tiro nada Si ven un loco refachero Soy yo boludo La campera igual cara Viste Pero la onda es cara Que va a ser A veces tener una buena pincha Es caro Esto Me compré una de estas Que necesitaba Porque yo tengo una muy linda Pero Me olvidé el cargador Entonces me compré esta Por 50 soles En polvos azules Es malísima No corta bien Me sacó el apuro por 50 soles Porque yo tengo una muy buena Que tengo el cargador En Buenos Aires O sea Lo podría recuperar Esta era como Para salir del apuro Porque si un corte barba Son 20 soles Con 50 soles Me corto yo solo Rápidamente se recupera Pero No está tan bueno La otra que tengo Es mucho mejor calidad Y estos también Me compré Que son como estos Que están de moda Ahora Viste Te pones acá Uy No Te lo pones en el oído Mi pelo siempre es rebelde Y el otro te lo pones acá Está bastante bueno Necesitaba unos auriculares nuevos Y probé Y acá dentro los cargas Y después a su vez Esto lo cargas Con un USB Está bueno el cofrecito Te digo No es feo Se escucha super nice Medio que te aísla un poco De la afuera Y estos los pagué también Creo que 50 soles también 50 soles Esta maquinita capaz la pagué menos Capaz la pagué 40 A lo mejor Y estos 50 Esto es un negocio Los vi en la cachina Más caros inclusive Creo que está bien Por 50 soles Está bien Vamos a Agamarra Agamarra Vamos a Agamarra Si Vamos a Agamarra Así Preparado para la aventura De la miedo No Te intimida Tampoco Soy un hombre fuerte Independiente Y Tremendo 5 horas después Bueno amigo Te traje a Agamarra Lo logré Estoy en Agamarra Estamos pagando muy caro Ripley Tip top Todo muy caro La gente le iba a decir Tiene que ir a Agamarra Gastar bien o no Estamos en Agamarra Y venimos a buscar Choyos Amigos ¿Cómo Choyos? ¿Qué es eso? Un marcianos Y todo Venga Hay marcianos Hay marcianos Vamos a comer aquí también Hay marcianos para comer Y marcianos de los que Descendieron de Marte También La primera vez que vine Boludo Estaba siendo puestos en la calle Y todo Ahora por lo menos Pone multa de 2.200 soles Y retención de mercancía A la gente Que vende un volante Y acá aparece El mejor personaje del video Ustedes pensarán Es un jalador No, no, no Este muchacho Es nuestro asistente personal De compras En Agamarra City Lacoste, Tommy Más o menos Como que ya sea bien, amigo Estoy buscando ¿A qué precio? Ah sí, papi Aquí es la tiendita ¿Pero qué vale? ¿Polo de Ralph Lauren? Sí ¿35 soles? Replicas a uno Tienen pantalones también ¿Dónde es la tienda esa? Sí, acá al frente ¿Me compro seis? ¿Cómo que te vas a comprar seis? ¡Hombre, y tanto! Me compro seis Seis polos de Ralph Lauren A 35 soles ¡Tremendo! A lo mejor es una copia, ¿eh? Claro, claro que son copias Pero bueno Es gran Va a ser el momento de gastar plata, ¿eh? Veo el capitalismo en tus ojos El rosa me encanta Probatelo ¿Lo podemos probar? No, te queda bárbara Pareces un jugador de rugby, boludo ¿Cuál te gusta? Para mí este Pero si te gusta este ¿Pero qué no tenías rosita? Es igual a una vez No Buena compra, ¿eh? Sí, me gusta Disco Boni, amigo Un palito ¿Cómo estás? ¿Quién me está llevando estos tres, amigo? ¿Pero este se llevó? Sí Prueba este tallo Ah, sí ¿Y esta se cuanta la venta? Este vale 45 Ya había venido la camara Pero no así Esa, esa Está guapísima ¿Cuál? ¿Esta? Esta también O esta de Armani ¿Esta no te gusta? ¿Esta no? Esa también Es un lindo color Muy seguro, bro Claro Muy serio, ¿no? No te dejes de engañar tampoco Aquí ahorita Te queda bien así Pero esta también te queda bien, ¿eh? Todo de verdad Pareces de que no es Él nos trajo Él nos vende Nos hace todo Después nos lleves para comer ¿También? Claro Si, en un momento Todo esto vamos a llevar Tres para ti, tres para mí Bueno, pagamos mitad y mitad Entonces Dale Ah, te re cagaban, pareció Lo mismo es caro ¿Se puede pagar con tarjeta aquí? A lo mejor, pero el tal No, yo creo que no En algún momento Sacara de negociante La polera de la unidad yo le vende aquí A 85 te la deseo Pero, padre, yo se la voy a dejar así 75 Gracias señorita, estamos bien, no, basta Basta de comprarlo Basta de capitalismo Basta 272 soles Nooo, ¿cómo que 272 soles? Bueno, pagá, loco Muchas gracias Bueno, muchas gracias Muy amable Bueno, amigo, vení Estamos en la avenida Emancipación Venimos a buscar un casco para Hugo Para que no te multen, básicamente ¿Cuánto tenemos que pagar un casco, un buen casco a buen precio? Hemos visto 40, 100 y pico Y bueno, habrá que regatear ¿Entre 40 y 100 y pico? ¿Habrá que regatear? Conseguimos un casco de 50 soles, dale Amarillo Amarillo ¿Qué tal? De shopping en la Emancipación ¿Cómo bajamos? Ayer estábamos en Parque Kennedy Y hoy ya estábamos en Emancipación Hombre, hemos ido a la marra, todo Un show Un show, ¿no? Todos los cascos posibles te estás probando El otro creo que estaba más lindo, ¿no? Tenía como cuero Sí, puede ser Ok, gracias amigo Bueno, ese es lo mismo Es el paraíso de las bicicletas, este amigo Es el paraíso de las bicicletas Tremendo Bicicletas, cascos, por todos lados Dame, quiero comprar todo, bol*** Me quiero comprar todo, démelo todo ¿Qué te estás comprando, dices? El candadito 15 soles 15 soles, ¿está bien o está mal? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Muy barato? No, está bien Como para que haya un candadito Tampoco es para dejarlo ¿De qué? Y bueno, qué sé yo Es como unas... Son 15 soles de pura fuerza A ver ¿Qué días, eh? 50 ¿Me lo puedes agarrar un poquito? Claro, eso también se tira No, te cae bien, ¿eh? 50, ¿entonces sale? No, sin luz 60, sale sin luz ¿Cuál es la luz? Está sellado acá Eso se prende Gente, conseguimos todo Miren el casco Lo que me faltaba para andar en bici Ahora sí No me van a poder hacer la multa Y aparte tiene luz todo Bueno, conseguiste Por 50 soles el casco Más 10 soles la luz Más 15 soles el candadito El candadito lo tenemos acá Tenemos todo También amarillo Todo amarillo Y miren, tienes el polo amarillo Que compraste en la mano El polo amarillo, ¿eh? Es el loco amarillo Es el chalado amarillo Y ahora es metro, ¿no? Metro Polítano Tremendo el recorrido Que estamos haciendo hoy, ¿eh? Tremendo Te llevé a todos los lugares de compra, ¿eh? Sí, sí, tremendo Espectacular La experiencia increíble Bueno, gentita Ahí llegamos ¿Qué tal? Miren Compré un casco amarillo Para la bici amarilla Con lucecita también 60 soles 60 soles Con lucecita me parece bien Me parece súper bien Ya Vamos para que no nos hagan la multa En la calle Porque ya estamos a punto Que nos hagan la multa Esto, miren El candado de la bici 15 soles Me dijeron que se consiga por 10 Pero bueno Conseguimos por 15 Si consiguen algo más barato Mejor precio Lo pongo en los comentarios Entonces la gente que llega Y lee los comentarios Va y compra en el lugar Que es más barato Obvio, esa es la gracia del video También la gracia del video Es que te suscribas Que actives la campanita Que me sigas Que me apoyes Que me pongas me gusta Que compartas el video Esa también es la gracia Esa también es la gracia Pero bueno, miren Que tal Que tal Flow Pecano Me compré estas Dos También Supuestamente Según Dani En Europa Salen un montón de euros Como dijo que esta Sería 130 euros En Miami En Europa Y acá Acá sale 38 soles Esta Miren que tal Está nice Está super nice Esta con la campera Tremenda Si la campera de cuero Queda Si pongo la campera de cuero Y esta a las chicas Las voy a conquistar a todas Esta la pagamos un poquito más Dice mi nombre perro Entonces Está bien Porque yo soy un chico caro Soy un tipo caro Muy muy caro No podrías pagarme 45 Le pagamos a esta Hugo Boss Pero de nuevo Según Dani valía como 200 euros Así que Si pagamos 10 Igual está bien Y Lo último Este que dime lo probé 75 soles Salió Un abrigo Porque hace mucho frío Y también para andar Dentro de la casa Así medio vestido Con un color un poco llamativo Y también amarillo Para Es todo el outfit amarillo Del casco La bici Y el candado 75 soles Lo pagué 20 dólares Son 4000 pesos argentinos Que tal Como lo ven Está re bueno Este nuevito Así Ardidas Creo que la marca es Ardidas Estaría bien bueno Vamos a dejar el total Acá de todas las cosas Que gastamos Todo lo que compramos El video Va a estar acá El total Gastamos unos buenos soles Gracias a quien A la gente que apoya A la gente que se hace miembro Que se hace colaborador Que ponen sus buenos soles Para que yo después Me los gasten un buen video Que vengo y gasto plata Y no como esos videos Que salgo Y no gasto nunca plata Que estaba tanto para la casa Y bueno Ahora ya está Ya pagamos la casa Ahora podemos invertir Un poco En una buena ropita En casco En no faltar a la ley peruana Sin casco Y sin sandado Y sin luces No se puede Entonces Estamos listos amigos Ese fue el video de compras En el Perú Espero que les haya encantado Yo sé que hay gente Que me sigue de distintos países Quiero que pongan cuánto Saldría de todo esto En sus países Saldría más barato Más caro Yo en Argentina A lo mejor conseguiste Algunas cositas Más barato Pero la ropa La ropa no sé Porque ropita linda Sale cara Así como marca Hugo Boss En plan La que tiro el Dani Yo como soy siempre Muy hippie No conozco nada De marcas y tal Pero bueno Acá estamos El Howl de QPA Espero que les haya encantado Este video Nos vemos pronto Los quiero mucho Chao